Que a pesar de todo algunas cosas que dan, los momentos vividos, recuerdos... Mis queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, más que nada, después de hacer un balance de este año, de todo lo bueno y lo malo que tuvo, porque a veces lo malo nos causa tristeza, nos lastima, pero nos ayuda a aprender, nos ayuda a seguir adelante, a levantarnos y a hacernos más fuertes. Gracias a toda la gente que estuvo de alguna u otra manera en mi vida, que Dios ha permitido que se cruce en esta etapa nueva de mi vida. Gracias a Red Misiones y gracias a toda la gente que día a día me cruzo. Muchísimas gracias a vos. Y bueno, el mensaje que les puedo dar en estas fiestas, estas fiestas es que nos encuentre a la familia reunida, que la familia es lo único que perdura en el tiempo, que nos encuentre intentando día a día ser felices, porque a veces el trajín de la vida cotidiana, el estrés, el estar corriendo para todos lados, no nos permite detenernos un minuto y disfrutar, disfrutar de las personas que están a nuestro lado, que Dios permite que estén, a las personas que hoy comparten con nosotros, y aunque sea un minuto, tomarnos para agradecer a Dios por nuestra salud, por nuestra capacidad, por todo lo que nos da. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirme hace 13 años a toda la provincia y por supuesto, Dios los bendiga. Espero que en este 2012 puedan hacerse un tiempo para muchas veces reconocer todo lo que Cristo hizo por nosotros y poder entregarse a Él, y también por decir a veces, tener que dar un paso atrás y decir perdón, y decir gracias, que es tan importante. Les dejo solo tal vez un consejo, siempre sean humildes, no importa lo que tengan, hasta donde lleguen, conserven la humildad, que es una de las virtudes más importantes que puede tener un ser humano. Gracias por tanto, perdón por tan poco, los quiero con todo mi corazón. Chau, chau. Hola, mi nombre es Luca Robaldo y nuevamente aquí un saludito para toda la gente para estas fiestas. Paz para todo y la verdad que lleguemos bien y pasemos una linda Navidad en familia y un próspero año nuevo con toda la gente que nos acompañó durante todos estos meses en Conexión 2.0 y aquí por Red Misiones que en realidad mucha gente se fue sumando todo este tiempo. Y gracias por confiar en Katherine, Katherine por darme el espacio y poder estar a su lado. A Eduardo, que Eduardo es un ser increíble. Te agradezco un montón por dejarme estar acá y poder ser parte de este proyecto que es increíble, que nació y sigue creciendo día a día. Gracias a toda la gente que confía, a los auticiantes, a todos. Y bueno, un saludo especialmente para mi familia que quiero muchísimo, que amo, que gracias a ellos hoy volví nuevamente a mi ciudad, a mi tierra colorada, como siempre digo. Y bueno, y un saludo también para la gente del Facebook, del Twitter, de la página, para todos. La gente de Córdoba, que viví varios años en Córdoba, un saludo grande para ellos, que siguen más o lo bien, a lo lejos, a lo cerca, estoy conectado con ellos. Para mis amigos acá de Misiones, para todos. Para la gente de Paraguay, Brasil, toda la gente que se conecta y está sumamente conectado aquí en Red Misiones. Y como siempre digo, acuérdense, terminemos un año feliz, en paz, sobre todas las cosas. Y gracias por todo. De corazón, de corazón, de corazón. No hay manera de poder agradecer todo esto, lo que día a día estoy aprendiendo y agradezco a toda la gente que confió en mí y que sigue confiando y para los nuevos proyectos que va a haber acá en Red Misiones, en el verano se va a seguir nuevos programas, nueva gente, nuevas caras, todo, 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 todo. Mucha movida en el verano. Y bueno, gracias por todo. Y nos vemos muy pronto. Acuérdense, muy pronto, aquí por Red Misiones. Un beso grande a todos y gracias, simplemente gracias. Y feliz Navidad y Año Nuevo de corazón. Gracias por todo. Un beso grande para todos. Llega un nuevo año y es momento también de reflexionar y por supuesto de agradecer. Nosotras, en lo personal y seguramente con la gente que hace el que te generó, con Ana Victoria, con Violeta, con la Negra que siempre estuvo con nosotros, les queremos desear un 2012 lleno de éxitos y lleno también de prosperidad. Y agradecer fundamentalmente a la gente de Red Misiones que siempre estuvo con nosotros, que nos ha brindado este espacio tan cordial, tan ameno. Agradecer al maravilloso equipo humano y por supuesto agradecer a vos que estás del otro lado, que estás escuchando este mensaje y también reflexionar acerca de estas épocas. Una época en la que por ahí uno se siente como especial porque va haciendo los balances de fin de año o porque de alguna manera va reflexionando acerca de lo sucedido y es como que son un montón de cosas juntas. Ponerle el condimento de la paz, ponerle el condimento del amor, ponerle el condimento del cariño, tratar de mantener a la familia unida, tratar de mantener a los amigos, abrazar al que tenés al lado y por supuesto compartir entre todos y desear que el 2012 sea un año mejor. Así que es mi deseo personal y también es seguramente el deseo de toda la gente que hace Red Misiones por un 2012 lleno, pero lleno de éxitos para este maravilloso equipo. Ricardo Damián Lencina y le quería desear para estas fiestas que puedan compartir con sus seres queridos, que la puedan pasar bien. Es un deseo desde mi parte para todas aquellas personas que nos siguieron durante todo este año y bueno, y también el próximo año que Red Misiones sigue creciendo. ¡Felices fiestas! Estamos muy contentos porque hacemos lo que nos gusta y a mí me gustaría que en el 2012 todos tengamos oportunidad de hacer lo que nos gusta, todos los argentinos y todas las argentinas y que en estas fiestas si se van a poner a hacer algún balance en la mesa, se van a reencontrar con la familia, sea de una manera amorosa, con dinamismo y con simpatía y nada de rencores, dejemos los recuerdos malos y los rencores allá lejos y que tengamos una muy feliz noche de año nuevo. Nos vemos de nuevo en el 2012 que sea un año excelente donde se cumplan todos los sueños y bueno, pidamos muchos deseos, tengamos cuidado con lo que vamos a pedir porque se cumplen nuestros deseos, así que bueno, felicidades. Hola amigos, soy Silvana Pintos y quisiera desearles unas felices fiestas y por sobre todo un feliz año nuevo. También agradecerles a todos ustedes por estar ahí conectados en www.redmisiones.tv haciéndonos el aguante interactuando también cada tanto y por qué no divirtiéndose junto a nosotros junto a este equipo de Red Misiones que lo conformamos todos nosotros desde este lado y ustedes que están ahí desde la PC desde la computadora mirándonos e interactuando a través de Facebook de Youtube y a través del Skype y del Twitter. Gracias y que tengan un feliz año nuevo. Disfruten con sus familias si tienen que acercarse a alguien y pedirle perdón háganlo porque este es el mejor momento del año para hacerlo si no lo ven hace mucho tiempo también y bueno que la pasen bien que tengan un excelente verano y desde Red Misiones queremos decirles que vamos a seguir acompañándolos agradecer a Eduardo Pérez por confiar en nosotros y también a todas las personas que forman parte de Red Misiones gracias por estar y bueno vamos a seguir trabajando en equipo como venimos acostumbrados a hacerlo y contra viento y marea nos vemos hola amigos que tal gracias por estar ahí gracias por darle play a los productos de RedMisiones.tv somos un nuevo medio de comunicación web tv y radio en la 90.7 en la ciudad de Posadas gracias por estar ahí sinceramente somos un pequeño grupo de trabajo que labura con mucha pasión con poco financiamiento y que queremos llegar a ustedes de la mejor manera entreteniéndolos somos un medio de comunicación que apuesta al contacto a la comunicación entre todos y queremos también convertirnos parte de la agenda informativa de todos ustedes en sus perfiles de Facebook en Twitter integramos video en las redes sociales y somos algo novedoso para la provincia de Misiones así que sinceramente muchas gracias por estar ahí cada año que termina no es más que el inicio de otro año donde se suman nuevas metas nuevos desafíos y nosotros tenemos el desafío de profundizar este vínculo que tenemos con todos ustedes y terminar de consolidarnos insisto un pequeño gran equipo de trabajo un pequeño gran medio de comunicación ha nacido en la provincia de Misiones no tenemos ni un año y ya nos hemos metido en sus perfiles y estamos en su actualidad diaria un gran saludo a todos felicitaciones a los trabajadores de Red Misiones por el trabajo que han logrado saludo a toda la gente que nos ha apoyado y vamos por más el 2012 es nuestro año hasta luego sentimos lo mismo en cualquier momento nada puede hacerte olvidar ya tuvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar no te compliques mal siempre hay una razón pero lo que más me gusta es Red Misiones tomate con un clic a la revolución y acompañe a la revolución y acompañe a la revolución a la revolución a la revolución también ¿por qué? no me gusta y la revolución Gracias.